Vamos ahora a las novedades en relación con la investigación sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Hubo novedades judiciales porque el juez Canicova Corral se declaró incompetente para investigar la denuncia del fiscal Delgado con respecto a la posibilidad de que hubiera un encubrimiento por parte del gobierno. Pero, ¿qué es lo que ocurre en Chubut? Continúa el rastrillaje y allí, en las cercanías de Esquel, tenemos enviados de Televisión Pública a Noticias. Con ellos resumimos lo que ocurrió hoy. Mientras continúan los rastrillajes Río Abajo a cargo de Prefectura, en Esquel se espera para esta semana los resultados de ADN de la sangre y el pelo hallados en la camioneta de Gendarmería. La familia de Santiago, por su parte, denuncia que los libros de Gendarmería fueron adulterados a partir del 17 de agosto. En realidad, nuestra abogada detectó que había ocho libros que se habían secuestrado, de los cuales cuatro que llevó a ver ella, uno tenía una hoja pegada con cinta scotch, después estaban enmendados con liquid paper, no coincían números de armas. Estos eran libros de móviles y de armamento. A todos los gendarmes que están involucrados, ya que tienen una familia, que tienen hijos, esposas, amigos, o sea, tendrían que tener un poco de consideración y saber que hay gente sufriendo, nuestra familia, y pegarle a alguien tan alevosamente, tan cobardemente, estaría bueno que den la cara también y se hagan cargo de lo que hicieron. Si bien desde la fuerza siempre se sostuvo que ningún gendarme había llegado al río, el informe aportado por el Ministerio de Seguridad de la Nación indica lo contrario. Seguramente esta semana haya información, o sea, haya terminado el relevamiento, sobre todo lo que tiene que ver con los teléfonos celulares de los gendarmes, y hay un informe presentado por el Ministerio de Seguridad, apenas hemos tenido acceso en el último rato, así que no lo conocemos con suficiente detalle, pero se trataría de testimonios de gendarmes que reconocen haber llegado hasta el río en el ingreso al operativo, por lo cual creemos que es importante, ya con detalle lo podremos saber mañana o pasado. Ariel Garbars, especialista en telecomunicaciones, estuvo trabajando aquí en Esquel, y pudo determinar con exactitud dónde se encontraba el celular de Santiago Maldonado el día 2 de agosto, cuando atendió una llamada que duró 22 segundos. Vine en representación de la Comisión Provincial por la Memoria, que dirige Adolfo Pérez Esquivel, como perito de parte propuesto por esta organización y también propuesta por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la PDH. El abogado le hizo saber a su secretaria, a la secretaria de la fiscal, que teníamos información muy relevante para la causa, a pesar de eso tampoco quiso recibirlo, por eso me fui al juzgado federal para hablar con el juez Otranto, el juez Otranto tampoco quiso recibirme. La información de la celda que le queremos dar al juez es fundamental para el esclarecimiento de la causa, porque en esa celda no solamente está el celular de Maldonado el 2 de agosto, sino que están los celulares de las personas vinculadas al hecho de la desaparición forzada, es decir, responsables, cómplices y posibles testigos.